Se ha dado cuenta la Junta de Gobierno en relación con la explosión producida el día 30 de agosto en el número 5 de la calle Coca del barrio de San Lorenzo. La Junta de Gobierno local ha acordado a propuesta de todos los grupos políticos, ha sido una propuesta que ha venido de la Junta de Portavoces, hacer llegar el reconocimiento y el agradecimiento del Ayuntamiento a los servicios públicos y entidades y colectivos que participaron en las tareas de atención a los afectados. De forma especial, a los servicios de bomberos y policía local del Ayuntamiento de Segovia, a los profesionales de la Concejalía de Servicios Sociales, a los trabajadores del Instituto Municipal de Deportes y la Concejalía de Deportes, a la Policía Nacional, a Cruz Roja, a los profesionales del Servicio de Emergencia 112, a Cáritas, a la Asociación de Vecinos La Parrilla de San Lorenzo, a los establecimientos hosteleros Paz Celia y el Pabellón y, en general, a cuantos vecinos prestaron su ayuda en unos momentos tan difíciles, duros y tristes para nuestra ciudad. Lo comunico así, puesto que ha sido, como digo, una propuesta de la Junta de Portavoces y es toda la corporación municipal la que hace llegar este mensaje de reconocimiento y agradecimiento a todas las entidades, los particulares, los establecimientos, las instituciones que participaron en la atención a los afectados. En cuanto a la investigación no sabemos nada, sé que están investigando, pero todavía no hay conclusiones y la única novedad así puntual, ayer por la tarde supe que los carpinteros habían ido para cerrar las puertas de las viviendas que están en un estado aceptable para poder cerrar, porque hemos tenido hasta el momento un servicio de policía, estaba policía local y policía nacional para cuidar las pertenencias de las personas que las tenían todas allí en su casa y estaba todo abierto, ¿no? Y ahora ya los carpinteros han intervenido. Estamos en ese momento. A punto, espero, que de iniciar esas obras de emergencia que comentaba el otro día, que tienen que ser autorizadas evidentemente por policía nacional, por el juez, y que no tienen que interferir en los espacios investigados, son externas, y a la espera del resultado de la investigación. La buena noticia, como saben, es que es reconstruible, que la estructura soporta, y por los datos que yo tengo hasta el momento parece que los propietarios son partidarios de ello. Habrá que ver un poco según el resultado de la investigación, también cuál es el papel, qué contribución hace el seguro, porque hay que ver la póliza, las condiciones, eso también está condicionado por el resultado de la investigación. Pero vamos a ser prudentes y a esperar a ver qué sucede.